¿Qué es la FIH2? Estamos ahora súper en cuenta regresiva porque este fin de semana viajamos a Buenos Aires a competir por primera vez en la final nacional de hip hop, el FIH2, con un grupo infantil. Este es el año que debutamos con categorías infantiles, viajamos con un grupo infantil y aparte viaja también la Escuela Fan Project con nosotros, con dos categorías, juveniles y adultos. Los tres grupos son los únicos representantes de Santa Cruz en Buenos Aires. Las finales nacionales que se realizan allá son todas con clasificación internacional. Se puede clasificar a festivales en otros países. Nosotros ya llevamos años viajando siempre en el área de danza. Este es el primer año que vamos a hip hop. Toda esta clasificación la obtuvimos en el mes de junio cuando se realizó acá el TAD, que fue el torneo argentino de aeróbica y danza, que se hace a nivel regional y todos los grupos que clasifican tienen su lugar en las finales nacionales de acuerdo a las disciplinas. ¿Qué significa para el grupo poder estar presente por primera vez en este certamen? Imagino que el trabajo viene siendo no de ahora, sino sostenido en el tiempo. Exacto, ya hemos viajado otras veces con categorías superiores desde juveniles en adelante y este año incrementamos los infantiles y la verdad que es un trabajo bastante importante. Una responsabilidad mayor igual. Mucho, mucho, mucho. Es muy difícil trabajar con niños al nivel competitivo, ya que las exigencias son superiores y ellos tienen tiempos que se cansan más rápidos y la concentración. Pero la verdad que venimos haciendo un trabajo excelente. como siempre tratamos de inculcar a los chicos, el sentido de la competencia no es la competencia en sí, sino tratar de prepararnos para dar lo mejor. Y bueno, después depende, siempre depende del criterio de un par de personas que son los jueces, pero lo importante es que nosotros estemos satisfechos con lo que hacemos y con lo que dimos y que saber que más que eso no se pudo hacer. Así que eso es lo que se les transmite, que lo disfruten por sobre todas las cosas, no eso de que si gano, si salgo primero, si salgo segundo. O sea, es disfrutarlo, vivir esa experiencia de compartir un viaje, de compartir cuatro días, tres días o lo que sea. Entonces en eso nos enfocamos por sobre todo. La familia me imagino un pilar fundamental para poder llevar este proyecto adelante, ¿no? Sí, totalmente, porque al viajar con niños tan pequeños, sí o sí van todos con un familiar a cargo, algunos van a la familia completa. La verdad que tenemos un grupo maravilloso de papás que nos apoyan en todo, nos están siguiendo, estamos ensayando prácticamente todos los días en diferentes lugares. Entonces eso es súper importante, contar con el apoyo de los papás, porque bueno, los niños obviamente dependen de ellos, no se van a mover en forma particular. Vanina, decías, bueno, viaja el grupo de Hip Hop, ¿con qué otras disciplinas vienen trabajando en estos últimos tiempos? Bueno, ahora viajamos con el grupo de Hip Hop y en el mes de diciembre, el fin de semana, el 7, 8 y 9, es la final de All Dance Argentina, eso involucra todo lo que es danza. Ahí también vamos con categoría infantil B y juvenil, viajamos a la parte de show y de work dance latino, generalmente hacemos danzas también, pero bueno, a veces es muy agotador porque son jornadas muy extensas, entonces este año apuntamos a una sola jornada. Siempre hemos obtenido buenos resultados, hemos obtenido clasificaciones internacionales que lamentablemente por cuestiones de costos es muy complicado. Tuvimos la oportunidad de hacer un viaje, uno solo, el grupo de adultos a Panamá, el país, allá participamos de All Dance Panamá, que es un festival internacional importantísimo, la verdad que fue una experiencia maravillosa, pero bueno, fue esa oportunidad y ojalá algún día lo pudiéramos repetir con algún grupo, pero es difícil. ¿Hace cuánto que está conformada esta escuela? ¿Cómo vienen trabajando en cuanto a las sedes, a los lugares? Nosotros hace 12 años que estamos en Río Gallegos funcionando, tenemos alumnos desde bebés, desde dos años y medio en adelante, sin límite de edad, hay grupos para todas las edades, actualmente estamos trabajando sobre todo la parte de show, que es como una fusión de estilos, ahora incursionamos también en reggaetón, también estamos preparando un megagrupo para ir a participar el primero de diciembre en un festival muy importante acá en Punta Arenas, que se llama Motus, que es una competencia, vamos a viajar también nuevamente con el grupo de hip hop que viaja ahora y agregamos un grupo de reggaetón que se conformó en esta última etapa del año y como un nuevo desafío para la escuela, porque bueno, siempre tratamos de incorporar y de innovar en actividades. Un cierre de año que viene, bueno, recontracargado de propuestas y actividades. Sí, y al regreso tenemos la muestra el 16 de diciembre, claro, es el cierre, que lo tenemos en el gimnasio Rocha y bueno, y ahí ya a descansar. Bien, pensando en el año que viene, ¿quiénes se pueden inscribir? ¿Quiénes pueden participar? ¿Hay cupos para sumarse? Sí, sí, generalmente hay lugares, a partir de febrero empezamos con las inscripciones, generalmente durante el mes de verano de enero, realizamos actividades para los más pequeños, normalmente hacemos la colonia de verano, que es una colonia artístico-recreativa, que muy pronto vamos a alargar la difusión, que es un espacio donde los niños van a hacer un poquito de todo, o sea, siempre tratando de mantener la base de la danza, pero se les da espacio para compartir, para jugar, se hacen diferentes talleres, es muy lindo y hace muchos años que lo venimos haciendo. Y a partir del mes de febrero ya generalmente iniciamos con algunos grupos y bueno, y ahí empezamos con las inscripciones también. Vanina, bueno, me imagino también lo complicado y lo difícil en este contexto económico hacer frente a todo esto que están afrontando y bueno, preguntarte también si están recibiendo algún tipo de apoyo externo, gobierno o no, o empresas, o quienes están colaborando. No, la verdad que no, hace ya varios años que todo lo que es viajes lo trabajamos en la escuela con los papás, se realizan a veces actividades para juntar fondos, pero no, no contamos con ningún tipo de apoyo, no porque no nos den, sino porque tampoco lo hemos salido a buscarlo en el último tiempo, a veces es una cuestión bastante desgastante esta. La he vivido al comienzo y bueno, entonces ya con los papás está claro que el tema de viajes lo manejamos nosotros, la verdad que los papás hacen un sacrificio enorme, algunos hacen actividades extras en forma particular, pero bueno, todos llegan al producto final que es el viaje. El año pasado viajamos casi 80 personas a Buenos Aires, ahora nos vamos una delegación de 50 en noviembre y 53 personas en diciembre, o sea, estamos moviendo mucha cantidad de gente y obviamente que es un costo elevado porque estamos lejos de todo. Así es, y bueno, nada más que agradecerle la presencia, no sé si quedó algo más para agregar, desearles por supuesto todo el éxito para lo que va a ser este fin de semana y bueno, lo que queda del año y bueno, siempre las puertas también abiertas para que puedan contarle a los vecinos cómo se trabaja y por supuesto también cuáles son las alternativas y las actividades que tienen, así que bueno, gracias por visitar. No, por favor a ustedes y por ahí la semana que viene les contaremos cómo nos fue. Muchísimas gracias y esperamos, bueno, que sobre todas las cosas lo puedan disfrutar tanto los chicos como ustedes y al margen de eso obtener también en lo posible un buen resultado y si no, bueno, a pasarla muy bien sobre todo. Gracias. Gracias, gracias a ustedes.